Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Enseguida os contamos todo lo que sabemos acerca de la muerte de Isabel Carrasco. Y hablaremos en las noticias también de Donetsk, en Ucrania, donde tras el referéndum de ayer ya han dicho que quieren unirse a Rusia. Y veremos otra de las imágenes que ha marcado el día, el vídeo de las 200 niñas secuestradas en Nigeria. Y justo antes de ser asesinada, la presidenta de la Diputación de León había estado comiendo con el periodista Fernando Jauregui que esta noche ha estado con nuestros compañeros del 24 Horas. Hace unos meses hablamos mucho del proyecto Castor, un almacén de gas subterráneo situado mar adentro frente al delta del Ebro. Los vecinos de la zona sufrieron en poco tiempo cientos de terremotos y ellos siempre dijeron que la causa era el almacén. Hoy hemos conocido un informe del Instituto Geográfico Nacional que les da la razón. Aunque hemos tenido un año con fuertes temporales y con días y días de lluvia, no ha estado bien repartido porque se lo ha llevado casi todo el oeste de la península. El este se ha quedado seco. Desde el 1 de octubre apenas ha llovido y ha hecho más calor de lo normal. Encontrar un tiburón, un tiburón como este, un tiburón zorro de anteojos en el Mediterráneo, es muy difícil. De hecho, está en peligro de extinción en este mar. Por eso... Las elecciones con más votantes del mundo, las de India, han cerrado urnas superando su propio récord de participación. Cuando todavía resuena el clamor nacional e internacional para que liberen a las niñas nigerianas secuestradas. Y antes de que pase a un segundo plano, Boko Haram las ha enseñado al mundo. En un vídeo muestra a las chicas en un lugar que no se ha identificado y exige su intercambio por prisioneros. Fueron los primeros en entrar en París y liberarlo de los nazis, pero su historia es muy poco conocida. Paco Roca decidió investigarla e ilustrarla en su novela gráfica titulada Los surcos del azar. Ahora toda esa documentación puede leerse también en paralelo a las viñetas, en una exposición en el Centro Cultural Las Naves de Valencia. Eurovisión es por definición un festival de canciones, pero también es una caja de resonancia en la que a veces la música queda en un segundo plano. Acaba de ocurrir un año más con la victoria de Conchita Burst, la representante de Austria. Un triunfo con múltiples lecturas con el que nos vamos a despedir hoy.